Hola y bienvenidos fans de The Villa Games, hola y todos estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos, vamos a aplastar a Estefano, en el anterior episodio entramos en el interior de la zona del cine, vale, siguiendo a Estefano, creo que en el anterior no fue cuando mataron, no, terminamos el ayuntamiento, nos enfrentamos a Oscura dos veces y, bueno, se ha hecho de día, tenemos la pistola con un silenciador, tenemos una escopeta de largo cañón y ahora vamos al cine que sea, eh, Veritas. Que se ha eliminado la puerta que estaba cerrada por la movida esta, matamos a los dos guardianes que había aquí, así que para adentro, a ver que se esconde en este cine, un poquito de pólvora, que me queda poca ya, o sea que nunca viene mal. White Fog Zorro Blanco, para quien no sepa inglés Tiene que estar aquí en alguna parte Sogo Zorro Blanco, pero francés Estreves a destruir mi obra, esperabas doblegarme ante tu voluntad, igual que ellos, que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí es maravilloso, lo desperdiciaron porque no tenían imaginación, porque no son artistas, quieren controlarme, manipularme, tú quieres detenerme, pero habéis fracasado, porque con el poder del núcleo puedo crear mi arte para siempre. Lo sabe Encerraron a tu hija aquí dentro con el resto de gilipollas y la niña iba dando de un lado a otro ¿Libre? ¿Tiene sacos en la cabeza esta gente? ¿Esta gente es real o no es real? No lo sé No me queda claro si nada de lo que hay aquí es real o solo... Esta gente Si es que se los inventa él Creo que literalmente ya Estefan ha demostrado que puedo hacerte una foto para alizarte en el tiempo y cortarte el cuello Felicidades, has llegado lejos Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro Le falta un ojo Quizás no Miguel Ángel, pero al menos un... ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo conmigo Me la llevé porque él lo ordenó Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes... Estefan no ha demostrado que puede parar el tiempo y cortarte el cuello Pero bueno, sí que es verdad que es súper ególatra, o sea que tiene sentido que lo haga todo así Él nunca podría comprenderlo ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa No durará mucho más Mi obra, sin embargo, continuará Picasso tuvo su periodo azul Yo entro en mi periodo carmesí Qué raro es que haya acentuado dos veces periodo Contempla mi última creación ¿Qué son bombas? No Ah, los ha dejado en el aire Qué guay Mira, súper guay, ¿eh? El tío que ha hecho una foto, ¿no? En ese momento Ah, también tengo un cubo de estos Hermoso Un buque de carne y sangre ¡Loco cabrón! ¿Qué es un buque? Es que literalmente No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo Solo por ser psicópata puedes hacer lo que quieras Oye, porque mi pistola se ha descargado No puedes llevártela No harías nada con su poder Eres un neardental que no comprende En tus manos ¿Me ha llamado mono o no? ¿Cómo? Quiero decir Ah Vale Que se funciona así Vale, ¿no? ¡Uh! No sé por qué En algún momento pensé Que algo así iba a pasar Me da Me da, me da, me da Me da Me da, me da, me da Si literalmente el ojo puede pegarte en cualquier momento También no podría destruir todo esto Y ya está Pero bueno Ah, miren He visto una estatua allá atrás Pero se han encendido ¿Cuándo le da la gana? No esperaba He visto una estatua allá atrás, pero Una estatua con llave Oh, no, 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 no Me da tiempo a llegar hasta aquí tú Ah, vale No es instantáneo Te dan un pequeño margen de cortesía Mira la estatua Oh, oh Vale, vale Me da Me da, 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 me da ahora ah, vale uh, no me va a dar uh, sí que me ha dado me da, me da, me da, me da aquí aquí me quedo yo ah, vale claro, es decir, esto lo podía hacer en cualquier momento tenía que esperar a que es como el bicho del semen que en cuanto me vio, pues bueno ahí está, me podía escapar ¿más estatuas? ¿en serio? ¿de pronto aquí un lugar de descanso? ¿viene boss ahora o qué? si no, no eh, bueno va a entrar para guardar pero bueno, creo que tengo bastante 800 crítico así los disparos a la cabeza en sigilo van a matar casi siempre lo cual viene súper bien eh así va bien 23.000 no es mucho todo lo que no sea ya tengo dos, ¿no? bueno ah, un botiquín bastante mierda que íbamos a tope con el atletismo, ¿no? las hostias ¿mejoramos las hostias o qué? vamos a dejar vamos a dejar las hostias anda anda vale Se está preparando Para enfrentarse A uno de sus Con tu ayuda Necesitará más Quizá haya otros aquí Que puedan Aún no los he encontrado Y no hay tiempo para Espero que esté listo Puede Y si muere Para mí morir La conversación más tonta La primera Bueno, realmente Creo que es la primera vez que Bueno, no sé si en esta conversación Pero en este juego Es la primera vez que Hablas con ella Hasta ahora como Hola El gato parece un bebé Siempre Ala, al caos Estefano Te voy a coser a balazos Ven Te espero Mi siguiente obra Será asombrosa La total absorción De sus poderes La subyugación De su voluntad Será Arte En el sentido amplio De la palabra Pero que es el arte Sin público Te necesito ¿El arte necesita público? Eso No es así como va a terminar Bueno Tengo tres botiquines Un señor ahí Eso me suena a que lo leí En algún lado En algún momento Venga Muéstrame De qué eres capaz ¿De qué? ¿Qué pone? Se va a estar en castellanos Basta ya de we Basta de juegos Muy bien Empiezas a morirme Tu muerte Será arte Es hora De firmarlo No te puedes esconder De lo que no puedes ver Me ve, ¿no? Me está viendo Me está viendo Hay que pegar por la espalda A lo mejor Pronto se te acabará La suerte No puedes evitarme No esperaba Voy a por ti Maldición Empiezas a molestarme Quiero decir No puedes evitarme ¡Oh! ¡Oh! ¡El cuchillo! Eso lo vas a lamentar ¿No puedo cogerlo? O sea, lo voy a poder coger Sonríe a la cámara ¡Oh! ¡Maldición! Te empiezas a molestarme Ya me he hartado De esto ¡Prepárate A morir! Cuando haya terminado contigo No quedará nada ¡Uy! ¡Ay! Pero bueno ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¿Me ha matado? Un poco, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Me estoy haciendo ¿Para qué está lo del ojo? Si no, no puedo esconderme de él Quiero decir Quizá está muy cerca esto ¡No se lo ha comido! ¿Ya está? Porque todos los bosses me están decepcionando Me quedaba tanto por crear Has destruido mi legado Mírame Me has convertido en una obra maestra Debo grabarlo Si tuviera mi cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estoy yo loco? ¿O todos los bosses son una mierda? En comparación a... No hombre, no Para una Última foto Gracias Pero bueno, Lily, por favor Cielo Sé que te dijeron eso Pero no es verdad Lily Por favor Yo... Sal, Lily No tienes que esconderte ¿Cómo? ¿Cómo? Rubik Ah, no Ven con mamá Lily Y voy a protegerte Qué perra Aléjate No puedes quedártela Ella es el ser Uy, ¿dónde está el bicho? Ha desaparecido Bueno Supongo que por matar a Estefano Habrá gel verde, ¿no? ¿Maila? Tu mujer te abandonó, ¿no? Pero no estaba muerta ¿Tu mujer no se murió? ¿No? Yo ayudaré fuera Y alguien más estará ahí dentro Para apoyarte Kidman Ella sabía lo de Mayra ¿Por qué? Pero no puedo callar Si me dejas entrar Mierda Que asiático se ve en esta impronta Hostia Ahora se ha ido toda al pura A la puta Y al cabezón Capítulo 9 Otro mal ¿Cuántos habrá? Mira los tres que quedan Una equis roja gigante Eso es arte Bueno ¿Qué es esto? ¿Y el espejo? El otro monigote El de Mayra Ah, bien Hostia, empieza el Resident Evil 6 Lo que veo Abre las tumbas Que puede no haber Este símbolo me resulta familiar Como si lo hubiera visto En el mundo real A mi no me suena ¿Mayra era la psicópata? Tu hija era la psicópata Mejor diría que todo fuera una analogía A tu exmujer Buscas respuestas Estoy aquí para ayudarte Eh, jeringuilla Eh, jeringuilla Turuturuturututurututuruturututuru Ah, cómo va el mapa Oye Bueno A mí me no se ha quitado rápido Casi, dice Eh Hay chungos por aquí ¿Cuándo? Me la dio Llevan dos veces que me la lian parecido Simplemente Siempre mira a la izquierda y a la derecha cuando atraviesas una zona Siempre Pequeño recordatorio para salvar el culo Como le gustan los pasillos a los que haré de este juego Anda que no me habré dejado estatuas de estas ¿Se escuchan en el fondo? ¿O lo hubo? Una virgencita de estas Esto no se puede como abrir Se abrían todas a la vez Necesito una manivela Jolín, me imaginaba Pero si, pero si le he dado Injusto Yo vengo de ahí, ¿no? Ah, no Vengo de aquí Sí, yo vengo de aquí Creo que se me está viendo ¡Ende está yo vengo de aquí! Agua ah ah oh parece que puedo usar esto hemos abierto las celdas ah Ven, ven, ven Si se me ve la ballesta Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí No me he visto, eh No me vio Nada por aquí Una botella aquí Esto como primera zona o así, tira Lee Pero aquí ya estoy curtido Es decir, evidentemente les iba a matar antes de... Ay, me he curado, no quería Has matado enemigo con una emboscada No lo había hecho hasta ahora Bueno, si las balas están en las armas, siempre mejor Hostia, la máscara de hierro, eh No me ha visto No sabe Uh, ¿dónde voy? Creo que hay contacto visual y todo Fíjate ahí No me ha visto el otro Qué guay Cuidado con puede haber Reza Págeno que me ha enterado de libertad La existencia es ahora natural por un humano Ya sea cambio, la autoridad, el deseo Pero el precio mental y emocional de tal resistencia Sobrepasos beneficios que se obtienen gracias a ella El universo está demasiado bien organizado Su construcción es demasiado perfecta Eh, ¿cómo podríamos creer que tan perfección surge del caos? Mi hipótesis sugería que hay un plan Para mí, para ti, para todos nosotros Algunas personas dicen que todo sucede por una razón Algunos dirán destino, sea lo que sea Pobre del que se intente resistir a él Oh Toma Espera Que este va a ser un cabrón Ah, vale, no Este está muerto Vale, me queda la estatuilla de allí Este lo he ejecutado No lo sé Vale, me queda la estatuilla de allí Perfecto 8 de 38, tú Las que me habré dejado Ay, lo sabía Eh, pisotear Toma, mira Además la botella la recupero Ahora, ya está Otra cosa Yo estoy entiendo que si te están persiguiendo es un problema Fíjate Fíjate Aquí hay informantes de Mobius también Hola Hola Ostras, Sebastián No se ha despertado en una celda Todas las En el principio Del uno Siempre está en una celda No, la misma No tendréis una chuela Por aquí Quiero una chita Punto de resonancia ¿Se levanta? Eh Espera Lo he comprobado Oh ¿En serio? No esperaba No me he visto aún Sí que me he visto Sí Qué desastre lo que acaba de pasar, eh Oh Hola ¿Me escucha alguien? ¿Qué? Espera No Sigo aquí No todo fue un sueño ¿Hola? ¿Me escucha alguien? Por favor Sé que estás ahí Hago lo que quieras Solo Por favor Déjame venir Déjame 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 No 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 Voy a morir aquí ¿Qué grito? ¿Qué actriz de doblaje? Más desesperada, ¿no? Quiero decir para bien ¿Qué he hecho para merecer esto? Solo quiero volver a casa Ahí se la ha visto Durante un segundillo en bolas En el momento de la desaparición Es ella, ¿no? Esta de aquí Pobrecita Pobrecita mía ¿Esto estará cerrado? Sí Me la ha liado este Qué cabrón Digo, será un... Digo, es un... Va bestia de militar Hasta ahora ningún enemigo nuestro Hasta ahora ningún enemigo Iba a bestia de militar Va a haber un enemigo aquí detrás, ¿verdad? Este sí que no se levanta, ¿no? Ese sí Ese sí Lo he visto Mierda, lo he visto Sí que se levanta, sí Ese se levanta Espera, espera, espera Ahí era un buen momento Para usarla Pero, no, pero Coge la mierda No, no quería cargarla Me he equivocado La de mira laser también la tenemos llena Realmente tenemos las pistolas llenas Lo que pasa es que divido la munición entre una y otra En fin Debes ir hasta el fondo para encontrar lo que buscas Solo el descender podrás elevarte de nuevo ¿Qué está pasando? Sí, porque sigues cuestionando Nada A ver, realmente algo más tiene que haber Porque en teoría cuando el loco Cuando el loco moría Ya no Dejaba de controlar el stem Entonces no era Estefano Eres mi padre Ojalá Toda la familia que metía dentro de este La hija La mujer El padre Como les gustan los pasillos Es incomprensible No creíste a tu mujer Te negaste a verla Todo es culpable Eres un fracaso Tu hija se perdió Por tu culpa No pudiste salvarla Ya estamos Por si acaso No vaya a haber Uno de pólvora No puedes cambiar tu pasado Solo aceptarlo Ve hacia él No lo evites Es esa Lily Ah Hostia puta Hay que funar a ese Ah no Ya no está Joder Que todo el rato se mueven de sitio Ah Si que hay que funarle Si Uh Que viene Creo que aquel me ha visto Ah Pensaba que podría Uh Espera 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 Joder ¿Por qué son tan fuertes? No No Vamos a ir a escopeta Y otra cosa tío Porque de verdad que no No logro eh Joder ¿Cómo estamos? ¿Y el otro? Ah vale No me saques de esta habitación Por favor Que te voy a recoger el gel 500 solo Anda El boquitín Bueno Botiquín Para el peor de los casos Nada Vale Ya debe haber cogido el resto de gel Estefano me desafió Se convirtió en una molestia Una molestia con la que acabaste Por eso Será recompensado Pues si porque aún no manda el gel Por matar a Estefano Este tipo le conocía ¿Por qué me estás poniendo monstruos entonces? Quiero decir Claramente Oh Qué movida Claramente tú estás armando aquí ¿Por qué no? Anda Ah Pfff Ah sí Total Ya guardaré Ya está No me jodas Que hay algún boss Tiene pinta Boss o oleada Al juego este le gustan las oleadas Así que van a empezar aquí a venir Hijos de puta De fuego Inmunes a escopetazos Ah Qué guay Hay que jugar a ¿No? Yo qué sé Pito pito ¿Qué dibujo se supone que hay que hacer? Ah Ese supongo Así bien ¿O es al revés? Entiendo que así bien ¿No? Y el primero de todos será solo aquel ¿No? Podría haber sido más jodido Te podrían haber conectado estos dos Y se complicaba Ahora ya está Oh no Podría haber sido más jodido Dile Sí Bueno, la capacidad hidráulica No es fácil programar esto Programar, me refiero Calcular a nivel físico Si algo así se hiciera de verdad ¿Van a empezar a venir cabrones o qué? Yo me subo, ¿eh? Corriendo Si empieza a venir gente, me subo Pues vaya, no ha venido nadie Anda Oh, vaya Aquí sí que va a haber alguien Hay cuánta gente en el suelo Sebastián Castellanos Por fin has venido Te he estado esperando Si eres mi padre Tú no eres Es mi Mis seguidores me llaman Padre Theodore Espero que tú también me llames así Amigo Otro lunático con complejo de Dios ¿Eh? Hoy ya he matado Así Claro que sí Así es como te enfrentas A todos los desafíos De tu vida Mediante la fuerza bruta Y la intimidación Hostia, hijoputa No hay más maneras Y mira a dónde te ha llevado Es el cura de The Walking Dead Parece que sí Padre Gabriel Baja el arma Por una vez usa la mente En lugar de los puños Tenemos el mismo objetivo Sebastián Podemos ayudarnos Únete a mí Tú te reunirás Se parece un poco Y yo tendré el poder Del núcleo No Ya sé quién tiene A mí Sí Y Maira no renunciará A ella fácilmente ¿Qué? ¿Dónde están? Ojalá pudiera decírtelo Pero no estoy Aquí aparece una mano gigante En la forma del círculo Antes de que pueda compartir Esa información Necesitas regresar A mi red Te he dicho que me digas Dónde está Acepta mi invitación Te puedo alejar De tu propia oscuridad Te puedo llevar Hasta Lily Siento Yo no sigo a nadie Que así sea Sientes tanto dolor Los sucesos del pasado Te acosan a cada momento Te mostré el camino Hasta aquí Date cuenta De que estoy aquí Para ayudarte Hermana Date cuenta Vuelve a mí Por voluntad propia Entonces podremos Asumir nuestros roles Naturales Naturales No como adversarios Sino como aliados Adiós por ahora Sebastián Digo Espero que no me envíe un monstruo Pensaba que me iba a enviar un monstruo Ya para quitarle Cualquier tipo de sentido a todo What? ¿Quién es? ¿Es Robin? Metí la voz de Robin Que vienen Tú de ese lado Dispara hasta que muera No nos quedemos sin munición Ah Ah Bien, vale Ok Ya hablamos luego Tú mantente vivo Mujer Se llama ¿Qué? Oye Para atrás no vienen, ¿no? Que sí, que sí Eh, pisotear ¿Cómo? ¿Cómo he levantado la pata? No se encarga ella Ah, por los dos lados Que sí, que sí, pero si no tienes a nadie ¿Cómo me estoy poniendo las botas? ¿Qué coño es ese ruido? Viene un grandote o algo No dispares al suelo Ahora sí Creo que era el último No soy yo, ¿eh? Vamos, no podemos pararnos Por aquí Bueno, aguántate Que recoja No, tío, tío ¿Cómo he acabado aquí? ¿Y quién eres tú? Ella no ha estado en el equipo No hay tiempo para un cuestionario Mi refugio no está lejos Hablaremos de camino Vamos Vaya Coge lo que necesites Te espero aquí fuera Ya está Ya lo pillo todo, creo Intenta no hacer ruido Podría haber más de esas cosas Ah, pues no ¿Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre? Kidman dijo que vigilara por si venías ¿Kidman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda Si el plan se torcía Y aquí estás Espera Me perdí ¿Qué plan? Ah Una nueva zona O es un camino Sacar a Lily de aquí Y acabar con Mobius De una vez por todas Acabar con Mobius Espera un momento ¿Qué pasa? Mierda Deja que lo adivine ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar Ven Voy, voy Donde tú digas Espera Aguarda Tu plan Kidman no dijo nada al respecto Sí Bueno Estoy segura de que no pudo informarte de él Delante de todos Eh, caja Un momento por favor La caja es más importante Uno levanta Y el otro pasará Arrastrándose Vale Yo ¡Debajo! Vaya ¿Estás bien? Deja que te ayude Pasa Antes de que te lo deje caer en la cabeza Vale Entendido Gracias 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 Vaya una cueva ¿Qué? ¿Necesitas descansar, viejo? Vamos No soy tan viejo ¿Estás diciendo que Kidman tenía un plan para acabar con Mobius desde el principio? En realidad El plan era de tu mujer ¿Cómo? Espera, Mayra Así que por eso está aquí Forma parte de Mobius Esto es ridículo Hay que agacharse No vayas a joderte la espalda No es el momento, Torres ¿Sabes? Debería sentirte orgulloso de tu mujer Es convincente Me reclutó para este plan No lo entiendo ¿Por qué se uniría a ellos? Porque mi mujer ha intentado matarme Y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro Así que se unió a ellos y esperó el momento Y le dejaron Ojalá Mayra fuera, no sé Escritora de novelas Y dijera ¿Puedo escribir novelas? Esto es demasiado Y por eso se unió a Mobius Oye, aquí esto acaba, ¿no? Por el momento pensé que iba a atravesar la pared En plan, buh Tenemos que pasar por ahí ¿Me ayudas? Sí, claro Voy a decir un rato ¿Lista? Que se me puse un poco más largo Así que eso Espera, te tengo Sí, sí Estoy bien ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Es que te vas a olvidar de mí? ¿Qué? ¿Creías que te iba a dejar colgado así? A ver si hay que traer una cuerda Ahora formas parte del plan ¿Por qué mi mujer ha intentado matarme? Es lo único que me... Claro ¿Quién más estaba involucrado en este pequeño motín? Solo nosotros cuatro Kidman, Mayra, Theodore y yo Ah, Theodore ¿El padre Theodore? ¿Padre Theodore? Yo le llamo Theodore Wallace ¿Le conoces? Nos conocemos Pero él no quiere salvar a Lily La quiere para él También intento convencerme de que capturara a Mayra Él es quien lo ha jodido todo ¿Cómo se suponía que debía transcurrir esto? Cuando Mayra y Theodore encontrasen a Lily Theodore y yo la sacaríamos de aquí Mientras Mayra se quedaba para ocuparse de Mobius Desde fuera Kidman se aseguraba de que salíamos de Stem Mierda Se suponía que era sencillo Nunca nada es sencillo Estoy buscando estatuas Hostia Oh no ¿Tambola el refugio? ¿Qué pasa? Shhh Mierda Problemas Mira Rápido, sígueme El Pyro El Pyro Vaya refugio más seguro Mi refugio no estaría tan expuesto El mío está oculto Pero para llegar allí hay que superar esas cosas ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí La escotilla que lleva a mi refugio está debajo Vale Yo iré delante Agáchate y sígueme Hostia es un... Vale, escucha He visto estas cosas antes No te acerques mientras estén en llamas Ah, está en llamas Estaban llamas Se ha cambiado instantáneamente Pero bueno, era algo que podría haber calculado Culpa mía, supongo Ah, vale Sí, un puto huevo Dios Es que a veces cuando estás a... cuando estás a mucha distancia no... me deja de ver ah, bien buena ella joder graffit graffit oh 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 Creo que este último no nos estaba viendo Está la IA bien programada ¿Qué se dice? 46 hojas Pólvora vale, pero lo otro No hace falta hacer ni una sola curación ¿Están rezando aquellos? Uy Apágate amigo Apágate, 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 apágate Se apagó, no se apagó Se apagó al destiempo Ay, qué cabrón Se va a morir Torres, eh Se va a morir, eh No la puedo curar o algo Es que se va a morir Esto ha ido súper mal, o sea, lo está haciendo súper mal Pero bueno No hay nada aquí, ¿no? Y aún falta el piro, aún no lo hemos visto Por ahí andará, eh Supongo Por ahí estará haciendo creceres O sea, también La estamina, ahora ya me sobra Y si no la he mejorado al tope La he mejorado un poquito solo Hay una mochila de munición De fusil Vaya, ojalá tener balas de fusil Para rellenarlas ¿Nada? No hay nada Pues entonces, no ha aparecido ¿Y dónde está el piro? Bueno, pues no está Ha aparecido Ha hecho el guay Y no ha vuelto a Pues bien, supongo Ah, mira, se ha curado Buen piro Es verdad Sale Hace el chungo Y ya no está Ya yo también, pero Si se encienden Cuando les da la gana No hay nada Como el hogar Ya no me quedan balas Pero un refugio Se acerca bastante Escucha No te asustes Por la cantidad de explosivos Que tengo aquí Son tan seguros Como masa de galletas Al menos hasta que los cargo ¿Y qué vamos a hacer Con Theodore? No lo sé Está loco Su escondite Parece la casa soñada De un inquisidor Debería sentirme aliviado De que Mayra Tenga a Lily Pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily? Sí Pero no sé Si eso son buenas noticias Ha... Cambiado Este lugar Parece haberla afectado Está escondida Intenta proteger a Lily De Theodore Y él arrasará Este sitio Para encontrarlas Si puedo detenerle Quizás entonces Mayra entre en razón Y podamos sacar a Lily De aquí ¿Entonces el plan Es liquidar a Theodore? Sí Pero primero Pero si todo el rato Te he dicho que le ayudes ¿Cómo lo harás? O Neil me ayudó antes Le llamaré Pero primero pondré al día A Kidman Vale Pero ten cuidado Con lo que dices Por ese trasto Estará en la sala de control Con ese reptil Rondando a su alrededor Si no estás tocando nada ¿Qué me engañas? Sebastián ¿Dónde has estado? ¿Encontraste a Estefano? Hice más que eso Le eliminé Bien ¿Y Lily? Se me volvió a escurrir Siento oírlo ¿Alguna pista? La buena noticia La buena noticia Es que he estado En contacto Con la gente Torres Su información Ha sido inestimable Es bueno saberlo ¿Eh? ¿La mala? La mala Es que hay alguien Más poderoso Que Estefano Que quiere apoderarse De este lugar ¿Cómo sabes Que es más poderoso Estefano? Necesita a Lily Torres me dijo Que tú también Le conoces Un tipo Con mucha labia Joder Creo que sé De quién hablas Enviaré a tu habitación Algunas cosas Un lanzacohetes Mira cuánta mierda Hay ahí Ok A llamar Aquí Sebastián Adelante Algo va mal Primero tengo que intentar Encontrarle Quédate aquí Y prepara tus explosivos Y armas Cuando localice a Theodore Te necesitaré ¿Alguna forma De acceder a la médula Desde aquí? Sí En esa habitación Hay un ordenador De Mobius Te llevará a la salida 72 Genial Te llamaré cuando esté listo Pues vaya Ah, congelante Existe Torres Entendido Buena suerte Sebastián De Torres No estoy seguro De cuánto tiempo Llevo esperando Que eres en Mayra Theodore El tiempo que no es un concepto Difuso dentro de este Más donde se escapó Y lo único que sé Es que deberían haber vuelto Si muero aquí Solo quiero que encuentre Este diario Y sepa que viene Por mi propia voluntad Hace mucho que dice Que hice algo A ver, esto Es que como lo bajo No lo puedo bajar Pues nada Tampoco Capítulo 11 Madre mía Hemos hecho como 12 Bueno, 12 no Pero hemos hecho un montón De capítulos hoy Creo que empecé en el 10 He que hablar con O'Neill Pues me imagino Que la primera zona Ahora estará Infestada de más mierda Creo que estaba A tope de vida Aún no tengo 800 Necesito 800 Piezas de armas Para Para tal Hay un espejo aquí Aquí va a estar Me has dado un regalo Ha dicho que me daba algo ¿No? Ahí Diapositivo Diapositivo Estaba con Antini Necesito especialidades creativas Para simular un exigencio Que resplente al mundo real Un candidato número 1000 Hostia, mira Pues sí que hay candidatos 10.045 Como está me decía La iglesia de Entegocéntricas Puede atribuir sus inquiñaciones artísticas Y problemas psicológicos La comprobación de su historia No otra vez a las familias vivas Que además preocupa de su presidición La junta del culto de Avento Se cuenta al 9.045 En la institución STEM Este fue Valentini 22 del 85 Florencia Italia Crimson Artista Sí, pero es arte Por su sanfí Con moción, disgusto Oíras o alguna de las Reacciones del público De exhibición individual Estefano Valentini En la galería Arte del Crimson Para la crítica Describe esto Las reacciones son igual de fuertes Pero por una relación Cuidamente diferente Aunque resulta obvio Que Valentini se considera A sí mismo un provocador Y solo un artesano Con un talento mediocre Y intenta crear Controversión Con su visión simplista Reducir la forma femenina Un montaje de partes sexualizadas Puede funcionar Si se hace por la razón correcta Esaltar la forma En que la sociedad Adjetiviza a la mujer Pero Valentini Parece contentarse Simplemente con delitarse En lo que tienes que Pura excitación ¿Qué te importa Esta foto es para ti? Es mi última instantánea Como fotógrafo de guerra Sácalas y me cuesta vida Pero también responsable De mi crecimiento creativo A mí la cuesta Explotando Señor Menos ojos Se ha hecho Que puede haber una belleza Inherente al horror adyecto Puede que nunca consiga Una foto con tanto significado Mencionaste que así Te cuesta la vida ¿Podéis hablar más de eso? ¿Habéis visto mi ojo? Claro Jaja Aunque era un toque de metralla Los doctores no consiguen extraer Se dijeron que fue un milagro Que me alcanzara el cerebro A veces me duele Pero no me importa A mí me deben centrarme En el que deberá Me importa La vida y la vida El sufrimiento Los elementos fundamentales De mi arte Ah mira Has puesto la foto De su muerte Al lado de él Al menos murió luchando Sin él El emisor de estabilidad De campo Seguiría desactivado A ver El padre Baker Quiere nada más ¿No? Con los juguetitos estos El bastardo Lo manipuló todo Para estar en el centro Del plan Kilman Le di una conversación En serio De Mayra Estoy dispuesto A apoyar vuestra causa ¿Por qué le puedo A sobregar el problema Que el joven dice Tío Este puto Líder espiritual Y conferenciante Motivacional No me extraña Que convenciese a todos De que estaba de su parte Parecía un buen tipo A primera vista No sé yo Se aprovechaba De los perdidos Y los desesperados Fingiendo tener Las claves De la felicidad Empieza a entender Su modus operativa Ah esto lo vimos Lo del centro mu este Esto lo vimos en Esto me da esperanza Parece que no pudo Engañar a todo el mundo Después de todo Aún así Debo tener cuidado Convenció a mucha gente Directamente En STEM No he conseguido Otra cosa El líder De una secta moderna Tiene pinta Le estamos pidiendo Todas Mira Estaba pensando Estaba pensando En nuestro primer caso Juntos En la policía El robo De la casa De empeños Resolviste ese caso Tú sola Me impresionaste Fue todo Gracias a ti Me aceptaste Y me enseñaste La profesión Me trataste Como a una igual Ojalá de joven Hubiese tenido Un mentor Como tú Quería ayudarte A ser una De las mejores Pero todo ese tiempo En realidad Trabajabas para ellos Alguien Quería que te mantuviese Vigilado Para que la policía No nos descubriese Lástima Podrías haber sido Una gran policía No estoy segura De eso El informe personal Que leíste Cuando me uní Era falso Pasé la mitad De mi juventud En reformatorios Cuando Mobius Me encontró Era unirme a ellos O pudrirme En la cárcel No era una decisión Difícil Para una veinteañera Ni siquiera te conozco ¿Verdad? Llevo tanto tiempo En Mobius Que la mitad De las veces No me conozco Ni yo Uy 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 Gracias gatito 700 Tu cara era menos Tengo 800 No No hay tu tío Creo que tengo Alguna llave Bienvenido detective Una Ah Me quedaba esa Ole Vale Me queda aquí un botiquín Ah me lo puedo llevar Ah no Estoy lleno Y todo esto Esa es No sé si era la mala El final Ya verás Tal vez debería pensar En aumentar Sus habilidades En combate Ah no me quedas el rojo Pensaba que si Vamos a ahorrar Para aumentar La estamina Realmente me interesa Estamina y sigilo Porque el daño Depende de las armas No del combate El combate Mejora la estabilidad Y lo que tú quieras Pero pues Si apunto mal Apunto mal Bueno pues lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós